la muni en tu barrio llegó a la tercera zona de las delicias de villa para atender a decenas de vecinos con el alcalde fernando velasco al frente funcionarios y regidores del distrito escucharon atentamente a cada uno de los moradores que desde temprano acudieron a la loza deportiva micaela bastidas tras exponer sus problemas los vecinos quedaron satisfechos por poder interactuar con sus autoridades la municipalidad se comprometió a promover más de estas reuniones en favor de todos los chorrillanos